Si supiera con los ojos que la miro Si supiera cuanto me muero de ganas Por quitarle ese bonito vestido Y de pronto abusar un poco De su confianza Tal vez yo le suene un poco atrevido Pero cuando alguien me gusta eso me pasa Me cuesta mucho trabajo controlar Los instintos de animal Y esas ansias de besarla Y que le parece a usted para mi sería un placer Probar las mieles de su cuerpo Prometo hacerla enloquecer Y para hacerle más exacto Quiero faltarle al respeto Hay que tener discreción No decir ni una palabra De lo que está sucediendo Para el bien de los dos Como ya tiene compromiso Será nuestro gran secreto Y que le parece a usted para mi sería un placer Robar las mieles de su cuerpo Prometo hacerla enloquecer Y para hacerle más exacto Quiero faltarle al respeto Quiero faltarle al respeto No hay que tener discreción Ni decir una palabra De lo que está sucediendo Para el bien de los dos Como ya tiene compromiso Será nuestro gran secreto Que no me salió ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina